Siento el ritmo del cuerpo doblándome El perfume del viento besándome Hoy cuando estoy a tu lado me siento bien Hoy cuando estoy a tu lado me siento bien Hay que ver como soy, tu escribo aquí Hoy cuando estoy a tu lado te lo delgado Te cursó ver cómo confía Hoy cuando tú estás en un ADE En este padre Hoy cuando estoy a tu lado me siento bien Se ha 뭡逃ado bien En este tipo de texto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!